El destino El destino nos ha hecho encontrar Para buscar la felicidad Por todo el daño que hemos pasado Por el amor que se me ha alejado No me explico por qué fue así Si yo anhelaba hacerte feliz Y hoy el destino nos vuelve a unir Para nunca más Dejarte partir Tú y yo Imaginando el amor Siempre buscando una razón Para ser felices Tú y yo Tú y yo Al mismo cielo por amor Iremos juntitos los dos En cada lado está el amor Tú y yo Y con todo el corazón Mis infames musical El destino nos ha hecho encontrar Para buscar la felicidad Para buscar la felicidad Por todo el daño que hemos pasado Por el amor que se había alejado No me explico por qué fue así Si yo anhelaba Si yo anhelaba hacerte feliz Y hoy el destino nos vuelve a unir Para nunca más Dejarte partir Y hoy el destino nos vuelve a unir Queríamos juntitos los dos En cada lado está el amor Hoy el destino nos vuelve a unir Cuidado Una vez level × Unir 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 Que Parece Una vez B C M